No te vayas, no me dejes, quédate conmigo, un recito más No quiero llorar, pero no aguanto, y es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo durcir si tú te vas Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 no Tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nene, nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, wow Eres tú menos mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, wow Eres tú menos mi vida entera Mi vida entera